Y estamos de regreso con El Consumidor y nos acompaña Eloida Duvergé de Gómez, quien es representación de este ministerio Oasis. Con ella vamos a hablar acerca de una conferencia que se va a realizar en la República Dominicana. Un placer tenerla aquí. Un placer. Se llama ¿Qué esperas? Así mismo. Es una perspectiva bíblica de las relaciones amorosas en la cual participará Paul Tripp. Un placer tenerla en el programa. Doña Novidal, explíqueme un poquito en qué consiste esta conferencia que se va a realizar en el país. El pastor Paul Tripp es un conferencista y un pastor norteamericano que estuvo con nosotros el año pasado en una conferencia que hicimos y que este año nuevamente le tenemos para tener una conferencia dirigida a parejas, dirigida a matrimonios, a novios, dirigida a aquellos jóvenes, adultos, que tienen sus proyectos y sus planes matrimoniales. El propósito es que realmente puedan estar expuestos a lo que Dios dice con respecto al matrimonio. Que esa pregunta que es la interrogante de ¿Qué esperas? Es ¿Qué tú esperas dentro de tu matrimonio? O ¿Qué tú esperas en tus relaciones amorosas? Y que puedan sentarse y reflexionar y mirar la palabra del Señor como un espejo. En donde puedan mirar ¿Qué necesito yo hacer para que mi matrimonio sea mejor? ¿Cómo Dios puede ciertamente por medio de su santa palabra ayudarme a poder tener un mejor matrimonio que le dé a Él toda la gloria? Y es lo que nosotros procuramos con las parejas, con los esposos, con los novios, con los jóvenes que puedan tener esa perspectiva bíblica de las relaciones amorosas. Que la palabra de Dios venga a ser un espejo donde ellos se puedan exponer y puedan mirar su matrimonio ahí a la luz de la palabra y puedan pensar yo quiero que mi matrimonio pueda funcionar como Dios ha dispuesto desde su creación. Siempre se puede mejorar en los matrimonios. Desde luego que sí. Hay parejas que entienden que está bien pero siempre puede estar mejor, ¿no? Claro que sí. Las parejas que creen que están bien pueden mejorar en sus relaciones y pueden ser mucho más efectivas para su familia. Lo van a ver sus hijos, lo van a notar sus compañeros en los lugares donde trabajan, donde viven. Para aquellos matrimonios que tienen algún tipo de dificultad, pues le van a poder mirar a dónde está la dificultad que cada uno puede de alguna manera estar provocando en el matrimonio. No para que le señale, ah, es mi esposa la culpable o que pueda decir ella, es mi esposo el culpable, sino que cada uno pueda decir, yo soy el culpable porque yo soy 50% del parte del matrimonio y mi esposa es el otro 50%. Muy bien, esto va a ser del 7 al 8 de junio. Sí, del 7, el día 7 es un día festivo, no laborable. Y vamos a tener la conferencia a partir del día 9, a partir de las 9 de la mañana, perdón, desde el día 7 de junio hasta las 5 de la tarde. O sea, el día 7 a las 9 de la mañana. Sí. El día 7 de junio a las 9 de la mañana. En las Fuerzas Armadas, en el Salón Independencia. Sí. Todas las conferencias que vamos a tener ahí, que son 5 ponencias, todas van a tratar sobre el matrimonio. Ok. Al otro día viernes, a partir de las 7 de la noche hasta las 10, vamos a tener la conclusión, aunque ya con temas más generales, que involucra todos los temas con respecto a la palabra del Señor. Qué bien, qué bueno. Sin embargo, quiero añadir que el día viernes en la mañana, vamos a tener una actividad especial para los pastores y los líderes, aquellos hombres y mujeres que Dios ha levantado, para que puedan trabajar con las familias, con las parejas, con los jóvenes, con los adolescentes, para que puedan mirar las tentaciones únicas del ministerio y puedan recibir ese aliento de Dios para continuar trabajando en lo que Dios les ha llamado a trabajar. El costo de nuestra conferencia es de 500 pesos por ambos días. ¿Y dónde se puede conseguir la oportunidad? Pueden adquirirla en las librerías, tanto en la librería Emanuel, como en la librería El Camino, la librería Oasis, que está ahí en la Gustavo Mejía y Ricard, en la misma iglesia, también en los supermercados Bravo, de la Winston Churchill y de la San Vicente de Pauro. Ok, Kevin, para informaciones, los números de teléfono, para que la persona quieran llamar. La información donde pueden llamar es el 809-732-6712. Ahí le damos todas las informaciones que deseen. También pueden accesar a nuestra página www.iglesiacristianooasis.org o a nuestra conferencia www.conferenciasoasis.com.dx. Qué bueno, un placer, de verdad, doña Eloida Duerge de Gómez, que estuvo con nosotros. Gracias. Y a todos, invitarlos, ¿no?, a que participen, a las parejas, a los que se quieren casar, jóvenes, ahora. Sí, desde luego que sí, que ninguno se quede. Y aquellos que tengan sus planes de, yo me quiero casar, pero yo quiero que mi matrimonio funcione. Es el momento de romper las estadísticas. ¿Sabe que los jóvenes se casan con la idea de si esto no funciona, lo rompo? Pero así no podemos ir al matrimonio. Tenemos que ir al matrimonio. Esto va a ser para toda la vida. Así es. Entonces, yo tengo que ir con esa idea de que es para toda la vida. Y entonces voy a llevar mi idea de que yo voy a procurar que funcione a la manera de Dios. Qué bueno. Gracias por invitarnos. Un placer tenerla aquí en el programa. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos a Clarisa Carmona con nosotros para que nos haga, como siempre, una manualidad interesante. Regresamos ahora. ¿Qué esperas? Una perspectiva bíblica de las relaciones amorosas. Una conferencia dirigida a parejas y jóvenes adultos. Con el conferencista y pastor Paul Tripp. Del 7 al 8 de junio. En el Salón Independencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. 500 pesos por persona. Cupo limitado. Boletas a la venta. En la Iglesia Cristiana Oasis. Supermercados Bravo, Churchill y San Vicente de Paul. Para mayor información, llame al 809-732-6712. O entre a www.conferenciasoasis.org. Invita a Iglesia Cristiana Oasis. ¿Qué esperas? Esperas bebés? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Gracias por ver el video.